Música ¿Qué opinas de los perros que andan en la calle? Los perros sueltos Vos sabés que el problema es que todos se los preguntan ¿Andan sueltos? ¿Quiénes son los dueños? Y acá hay varios ¿Y alguna vez tuvo alguna situación de que los perros lo hayan encarado? Momentalmente en casa está que te toren ¿Y ha habido gente que se ha quejado? ¿Ha escuchado usted? Sí, sí, pero la gente cría muy muchos perros y los abandona No los saben tener en la casa ¿Pero usted cree que la gente los críe y después los abandone? Sí, 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 es eso Pero son perros que están bien cuidados, los que hemos podido observar Están bien cuidados, ¿por qué los va a abandonar? El drama es que los abandonan y todos les damos de comer a los perros Las soluciones a este tipo de problemáticas requieren de recursos extraordinarios a veces Y que aquellos que en su momento, desde la comunidad de la banca, del legislador en el ámbito nacional Cuando dictaron la famosa ley Sarmiento No previeron que esa disposición jurídica insumía para los estados que nos toca estar en la línea de fuego En contacto con la problemática No previeron que insume una inversión en materia de recursos a la hora de buscarle una solución a este problema Entonces el problema en teoría es del Estado El problema es de todos De ese vecino que deja la mascota en la vía pública Entonces requiere un abordaje de distintas áreas Este número reducido de vecinos que pide la solución final Lo que está pidiendo es el sistema norteamericano Donde estos centros de detención, perreras como le dicen Que están en jaulas, muy limpios, muy impecables, bien alimentados Le dan 48, 72 horas Y para retirarlo Y en caso contrario El animal pasa a que lo ejecuten, lamentablemente La gente que tiene perro en su casa Bueno, mientras los tenga encerrados De 10 Pero esos perros de la calle Yo los mataría todos ¿Tuviste alguna situación que te incomodó? Hará 15, 20 días No me alcanzó a hacer nada el perro Pero me manotó Me tarasconeó No sé si seguir así Bueno, y a mi hija el domingo acá en la plaza Daba una vuelta Y la alcanzó a no morder Le clavo el colmillo, un diente Y a mi hermana, era cosa de dos meses atrás Y la mordió un perro Encima fue al hospital No tenían la vacuna para ponerle Tuvo que comprarla Antitánica, creo que Antirrábica, antirrábica Y antibióticos Y bueno, y a quejarse a quién Si el perro era de la calle Entonces gastó 600 pesos Mi hermana era dos meses atrás Y así a miles de personas Que he escuchado Que los han muerto Yo los mataría todos Sé que esto está en... Que la protectora de animales Y no sé qué cosa Me van a odiar Pero bueno Yo a los de la calle Algo le haría Y qué opino Que la gente No se ocupa de los animales Los hacen crecer Y después los tiran Y eso es una picardía ¿Vos crees que son perros De Villa del Rosario? No tengo ni idea Pero puede ser que vengan De otro pueblo No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea